¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este. Estamos aquí en StumbleGuys, chicos. Y no estoy solo, estoy con Catanuncia y con Gatito Ronron. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué haces, Juancho? Y bueno chicos, ¿saben qué? Va a ser el video de hoy. ¿De qué? ¿De qué va a ser, Juancho? ¿Qué vas a hacer? La gente se preguntará por qué he traído a Catanuncia en un video de StumbleGuys y estoy ganándolo mucho, mucho con Gatito Ronron. Pero esta vez, Catanuncia va a controlar toda mi partida y todos mis movimientos de StumbleGuys, chicos. Así es, así es. Mira, container, Juancho, va a hacer que pierdas todas las partidas. Así es, pero yo soy muy profesional, así que no voy a hacer que pierda ninguna. Además, tengo algo muy importante que hacer y tengo tres tiros de la ruleta gratis, chicos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! Los voy a abrir, pero antes que nada, todo el mundo que esté viendo este video, deje un buen like y comente qué es lo que me va a salir, porque ahí voy, ahí voy, logro y vamos. A ver, a ver, a ver, ¿qué me toca? ¡Skin, skin, 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 skin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No la tenía! ¡Qué bien, qué bien! Al menos ya me ha tocado una skin. ¿Por qué es que no tenía? Así es, me ha salido súper rentable ese tiro gratis. ¡Vamos! ¡Otra skin, otra skin, otra skin, otra skin! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se escoge más! Pero bueno, gatito. ¡Pero te queda otro tiro, Juancho! Así es, pero ¿sabes por qué en el segundo tiro no me salió ninguna skin, gatito? Tú sabes, cuenta, cuenta de por qué. Es que la gente no se ha suscrito, Juancho, se tienen que suscribir también. Así es, la gente se tiene que suscribir y dejar un like porque se viene el último tiro. ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué sale, qué sale, qué sale, qué sale, qué sale, qué sale, qué sale! ¡No! ¡No! ¡Quince gemas, chicos! Y ahora tengo que esperar cinco horas para los próximos tiros de la ruleta. Pero bueno, tampoco estuvo tan mal, me salió una skin, ¿eh? Juancho, pero tienes ahí la mega oferta de descuento. No, mejor no miremos la mega... ¿Cuántos likes? Que lo diga, que lo diga Catanuncia, Catanuncia. Ok, Catanuncia, dime, ¿cuántos likes si yo me compro esta mega oferta para abrir más ruletas y conseguir todas las skins, Cata? ¡Quieres mil likes! ¡Perfecto! ¡Diez mil likes a este video de Stumblehulls! Y yo abriré y compraré este pack y abriré todas las ruletas posibles. Así que todo el mundo, suscríbase y deje un like porque ahora sí, vamos con el video donde Catanuncia va a controlar la partida. ¡Vamos, chicos! ¡Woohoo! Ahora sí, Catanuncia, estoy listo para cualquier reto que me ponga. Eso sí te tengo que decir, tenemos que ir a toda gas, a toda leche porque me van a ganar, ¿eh? ¡Vamos, coach, pues tienes que pasar si o si por el lodo! ¡Ay, pues, ¿cómo que si o si por el lodo? ¡Ahí voy! ¡Ay, oye, estoy súper lento! ¡Acelídate! ¡Ay, estoy súper lento en el lodo, Catanuncia! Tú solo querías que me ensuciara, ¿verdad? ¡Ajá! Y ahora quiero que intentes empujar a alguien. ¡Explica cómo! Es empujar a alguien, pero aquí no, es empujar... ¡Uy! Al menos lo intenté, no dijiste empujar a alguien, dijiste intentarlo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Al menos lo estoy intentando, ¿eh? ¡A ver, empujalo! A ver, a ver, empujo a alguien, empujo a alguien, empujo a alguien. ¡Uy! ¡Uy! Voy a intentar llegar al final, Catanuncia, y si algo ahí empujo a alguien... ¡Uy! ¡Ay, guacho! ¿Has visto ese pro? A ver, no me vayas al círculo del lodo. ¡Salta! ¡El lodo, el lodo! ¡No, el lodo, no! ¡El lodo, tu abuela! Porque mira cómo voy a entrar. Es más, no dejo que se pase. ¡No dejo que se pase! ¡Uy! ¡No! ¡Qué grato, guacho! Me quedé quieto. Me quedé quieto, pero agarré el de al frente, Catanuncia, y la verdad es que me hizo pasar. Pero bueno, intenta ponerme retos más difíciles, porque yo soy, la verdad, es que bastante pro. ¿Eh, Catanuncia? A ver, es que yo quiero que te confieses, ¿sabes? Pero en la siguiente te puedo dar como sugerencia que no toques el color rosa. ¿El color no puede ser, Catanuncia? ¡Sí, hay color rosa! ¡No, lo puedes tocar! Ok, voy a tener en mente que no puedo tocar el color rosa, pero vamos a ver cuál nos toca ahí. ¡Bien! ¡No tiene rosa! ¡Me libraste, guacho! ¡Madre santa! ¡Mira qué profesional soy! Voy de primero. Bueno, iba de primero. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Hua! ¿Quién está soltando corazones y no rosa? Es verdad, ahí está soltando corazones rosas y no los tengo que tocar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Los pichos! ¡No! ¡Los pichos! ¡Los pichos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Protip, protip! ¡Vamos! ¡Protip! ¡Uh! ¡Mira, mira! Me voy a clasificar, Catanuncia y no me ha puesto ningún reto. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No hace falta ponerte ningún reto! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Sigue mal! ¡Intenta clasificar! ¡Juancho! ¡Clasifica! ¡Juancho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbese encima de los puños! ¡Vamos, vamos, Juancho! ¡Juancho! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí se puede aún! ¡Aún hay tiempo! ¡Queda gente! ¡Queda gente! ¡No! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡No, has escuchado ese dicho que dice que el peor enemigo eres tú mismo! ¡Uh! ¡Miren! ¡Voy pasa! ¡Ah, ya que te va, Trenes! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Gané! ¡Vale! ¡Pero Catanuncia, ponme retos también en la partida! ¡Que mira que ya estamos al final y solo me has puesto dos retos! ¡Es que es chistoso! ¡No! ¡Te he puesto un montón! ¡Ah! ¡Pues no sé! ¡A ver! ¡Los que me han quedado! ¡A mí tampoco hay rosa! ¡Ay! ¡Para que veas! ¡Qué fácil, Catanuncia! ¡Acaso lo sé! ¡Puede a ver! ¡Oh, sí, rosa, sí, rosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Los apeliste! ¡No lo puedes tocar, guancho! ¡Oh, Dios mío, Catanuncia! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser que haya hecho eso! ¡No! ¡No se lo va a matar, guancho! ¡La trolleé muy feo! ¡La trolleé muy feo, Catanuncia! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No pasa nada! ¡Aún puedo ganar! ¡Aún puedo ganar! ¡Desde que la final elijan la que no es! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¡Me deslizó! ¡Mira, voy de segundo puesto! ¡Aún! ¡El primero aún se puede equivocar! ¡El primero aún se puede! ¡Va a cometer un error horrible! ¡Mira cómo se cae! ¡Vamos, Catanuncia! ¡Va a cometer un error fatal! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Catanuncia! ¡Ese va a ganar! ¡Ese va a ganar! ¡Ese va a ganar! ¡No! ¡No, Catanuncia! ¡Yo sé que ese va a elegir el que no es! ¡Yo sé que ese va a elegir el incorrecto! ¡Yo voy a elegir el correcto! ¡Mira cómo gano! ¡Cata! ¡Es el correcto! ¡No! ¡Caí de panzazo! ¡Y casi gano, Catanuncia! ¡En la primera partida no estuvo mal! ¡Casi gano por un centímetro, Catanuncia! ¡Por un poquito de mal! ¡Que se fue más adelante de lo que estaba la meta! ¡Vamos con el siguiente reto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver cuáles son los retos que me ponen en esa segunda ronda, Catanuncia! ¡A ver! ¡Dale, Juancho! ¡Yo te voy a retar a que eres el primerísimo en la meta! ¡El primerísimo en la meta, Cata! ¡Pero tus retos, la verdad, es que están bastante difíciles! ¡Tienes que tener más piedad! ¡Oye! ¡A ver! ¡Es que es verdad! ¡Es muy noob, la verdad! ¡La calva! ¡¿Qué?! ¡No oxigena tu cerebro! ¿Saben qué? ¡De verdad es bien, bien noob en este juego, Catanuncia! ¡Bien! ¡Tu mamá! ¡No, la tuya! ¡La tuya sí que se ven! ¡La tuya sí que se ven! ¡Mira, Catanuncia! ¡La verdad es que ese primer reto que me pusiste de llegar de primero lo cumplo! ¡Lo he hecho, pero no he hecho! ¡Dale, dale, dale! ¡No pasa nada, Catanuncia! ¡Que sí se puede! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí se puede! ¡Pregunta cuándo le vas a dar corazones del Candy Crush! ¡No le voy a dar nunca corazones del Candy Crush! ¡Porque esta partida la voy a ganar! ¡Vamos a ver qué mapa se toca Catanuncia! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Tengo la duda! ¡Va a tocar el de...! ¡No puede ser el de las banderas! ¡Guacho, tienes prohibido tocar el agua! ¡Y por lo menos tienes que empujar a alguien! ¡Tengo prohibido tocar el agua! ¡Ok! ¡Y por lo menos tengo que empujar a alguien! ¡Voy a tener esos retos bien en cuenta, la verdad! ¡A ver, ahí vienen ellos de ahí! ¡Miren! ¡Se están atroliando entre sus amigos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Qué miedo, Catanuncia! ¡Toma! ¡Tú! ¡A ver, tengo que hacer caer a alguien! ¡Tengo que hacer caer a alguien! ¡Tengo con tus compañeros! ¡Puedo hacer caer a mis compañeros, Catan! ¡Toma! ¡Lo hice caer! ¡Toma! ¡Toma! Tengo que caminar más allá de adelante, tienes que agarrar esas banderas. ¡Ok! ¡Voy a agarrar esa bandera! ¡Oh! ¡No! ¡Achá! ¡Toque el agua! ¡Te perdiste mi reto! ¡Tocaste el agua! ¡Pero es que pusiste un reto bien difícil! ¡Pero bueno, al menos vamos 5-5! ¡Toma! ¡Afuera! ¡Pero que están volviendo a agarrar las banderas! ¡Tienes que quedarte ahí abajo! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Pacho proti! ¡Aaah! ¡Vuelve! ¡No, veas! ¡Tomen! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bajo la bandera! ¡Bajo la bandera! ¡No se esquiva! ¡Esplóselo! ¡Esplóselo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡No! ¡Me sacrificé! ¡No va ganando por un punto! ¡Queda un minuto, Catanuncia! ¡Queda un minuto! ¡Pacho! ¡Yo te digo que vayas bien lejos! ¡Suscríbete a nadie para agarrar sus banderas! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos ganando! ¡Por 7, Catanuncia! ¡Es verdad! ¡Me acuriste! ¡Tay! ¿De dónde vino ese tiro? ¡Mira! ¡Esplóselo! 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 ¡Espera, Catanuncia! ¡Lo primordial en la bandera! ¡Este punto es mío! ¡Esplóselo! ¡Esplóselo! ¡Toma! ¡Lo explote! ¡Toma! ¡Es conflicto! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Súbe la bandera! ¡Súbe la bandera! ¡Súbe la bandera! ¡Le doy vueltas! ¡Le doy vueltas! ¡No puede ser! ¡Pero vamos ganando por muchos puntos! ¡Cata anuncia que dan 22 segundos! ¡Esta partida va a ser mía! ¡Es mío que están avanzando! ¡No, no, no te preocupes! ¡Esta partida va a ser mía! ¡Esos de allí están bajándola! ¡Tomen! ¡Los bajé! ¡No, me han impactado! ¡No, no! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No, perdí! ¡Cata! ¡Se casi con un sello! ¡Se casi con un sello! ¡Agarren la bandera! ¡Agarren la bandera! ¡No! ¡Agarren la bandera! ¡Casi ganamos! ¡Cata anuncia! ¡Me tocó un equipo de asesión! ¡Malo! ¡Es que los juegos de los equipos son difíciles! ¡Porque te salen gente más malarga que tú! ¡Tengo ganas de una mano! ¡Así que vamos! ¡Santa madre de Dios! ¡El mapa de las bolas de nieve! ¡Cata anuncia! ¡Guancho! ¡Espuja! ¡Y te enteras lo de la nieve! ¡Qué dices! ¡Y te compra! ¡Qué chille! ¡Ok! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Venga! ¡Me tiro con él! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta la verdad! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A protip! ¡Uh! ¡Uh! ¿Has visto? ¡Ahí hice un protip pequeñito! ¡Vale! 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 ¡Dios mío! ¡Este mapa es muy rápido! ¡Vale! ¡Tienes que ser flash! ¡Tienes que llegar el primerísimo! ¡Guancho! ¡Demuéstreme que eres un pro! ¡Demuéstralo a todos los que te siguen! ¡A todos los suscriptores! ¡Los pro que eres en este juego! A ver, en la anterior llegué de primero, ¿eh? ¡Catanuncia! ¡Por eso, Juan! ¡Yo soy muy esgenudo! ¡Está tan fuerte de... ¡El principiante! ¡Principiante tu abuela, Catanuncia! ¡Mira cómo voy a ganar de primero! ¡Mira acá los botas a todos! ¡Uy! 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 ¡Ya quedé primero! ¡Pero pasé! ¡Es lo bueno que pasé! ¡Y tengo una oportunidad más de ganar otra partida! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Habas en la última, Juan! ¡Ya! ¡Santa madre de Dios, Catanuncia! ¡Este sí es difícil! ¡Este sí es difícil! ¡Este sí es difícil! ¡Por lo menos que hagas un protip! ¡Ok! ¡Que hagas una... ¡Tazú, eh! ¡Ok! ¡Por lo menos que me haga un protip! ¡No! ¡Maladre! ¡Catanuncia! ¡Soy demasiado malo! ¡Ay! ¡Se perdió! ¡No puede ser! ¡Ya perdí, Catanuncia! ¡Ya perdí! ¡Mira! ¡Ni siquiera puedo pasar esto bien! ¡Ya perdí! ¡A ver! ¡Di amor! ¡Qué divestima! ¡El pobre mal! ¡No! ¡Catanuncia! ¿Qué se llaman los protips? ¡Ay, Juancho! ¡Demuéstramelo! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí todo! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Volviendo! ¡Aún puedo ganar! ¡No! ¡Aún puedo ganar! ¡Aún puedo ganar! ¡No! ¡Soy horrible jugando a este juego! ¡La verdad chicos! ¡Me ganó un chamuco! ¡Pero bueno! ¡No importa chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Recuerden dejar un like! ¡Al menos he cumplido los retos de Catanuncia! ¡Y eso le ha agregado algo de dificultad al Stumbleguiz! ¡Esa partida al final estuvo bastante fea! ¡Perdí! ¡Pero bueno! ¡No importa! ¡Ya les digo que los quiero! ¡Un montón! ¡Suscribanse y activen la campanita! ¡Y suscríbanse al canal de Catanuncia! ¡Que está acá abajo en la descripción! ¡Y ahora sí! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!